Hola, hoy vamos a ver cómo repara un tubo de PVC que está preparado por un talado. Para ello, cogemos y medimos 4 centímetros desde un extremo del orificio hacia uno en su longitud y otros 4 centímetros desde el otro extremo del orificio hacia el otro lado en su longitud. Los marcamos, como lo hemos hecho aquí, y marcamos también el centro donde va a estar un nido. El centro del orificio, la zona donde queda. Y cortamos un cacho de tubo de estas características. Marcamos también la parte central, como hemos hecho aquí. Esta es la parte central. Y lo acoplamos para marcar los extremos hasta donde tenemos que encolar y limpiar. Limpiar y encolar. Entonces, marcamos. Lo marcamos. Y quitamos. Entonces, en esta longitud y desde aquí hasta aquí en su anchura, limpiaremos con alcohol un producto de limpiador. Y el cacho que hemos cortado, exactamente lo mismo. Antes de encolar el cacho y limpiar, tenemos que quitar las rebarbas que tiene, que se les quedarán las rebarbas de este tipo, para que cuando vayamos a encolar nos haga buena adherencia. Si no, nos va a quedar espacio y nos va a producir fugas. Entonces, tanto en la parte interior como en la exterior, quitaremos las rebarbas con una lima o una lija, de manera que al pasar el dedo no notemos nada. Después lo limpiaremos, lo encolaremos, lo encolaremos también en el tubo después de haberlo limpiado, y lo uniremos. Lo encolaremos de esta manera, haciendo coincidir los centros. Podemos colocarle un par de bridas en un extremo y en el otro. Lo apretaremos bien y lo dejamos todavía siguiente. Si queremos, podemos quitarlo. Y si no, lo dejamos como este. ¿Cómo lo hemos colocado? Cortamos los extremos, el resto que haya sobrado de la brida, y lo dejamos tal cual. Y estaría reparado lo que es la perforación en el tubo. Que en lugar de una perforación tenemos grietas. Así. A veces están los tubos rajados. Pues sabemos lo mismo. Tomamos como referencia la raja más larga, cuatro centímetros, o cinco si queremos, hacia un lado. Y el cerrótulo lo mismo. Cuatro centímetros, o cinco, lo que queramos. Cuando tenemos otro cacho tubo, de las mismas características, y lo mismo. Limpiar bien, marcar la zona, como va a quedar acoplado, marcar el centro en el cacho, como es cortado para reparar, limpiar rebarbas, limpiar el interior con un limpiador, al colo o un limpiador que haya de mercado, encolarla a dos partes, y unir de manera homogénea, haciendo coincidir los centros, acoplar lo mismo que el caso anterior. Colocamos unas bridas, y ya está ya reparado el tubo. Espero que os haya servido.